¡Qué onda, chavos! Bienvenidos a mi canal. ¿Qué pensaron? ¿La demon ya se murió? Pues no, aquí andamos y andamos al cien, muchachos. ¡No te lo juro! De tanque, venimos con todo. Les voy a dar... Regina los compró, muchachos, pero yo me los como. Son unos palitos con chocolate por dentro. Ah, era para ustedes, ¿es cierto? Bueno, agarren uno, aquí. Y aquí agarran y yo me como el que ustedes... Yo. Quiero que les expliques a los muchachos el por qué ya no subíamos videos. ¿Por qué? Porque me fueron a mi TikTok, muchachos, me fueron a mi TikTok y me estaban diciendo que me extrañaban. Y que querían que subiera videos. Y la demon, tirada en la cama, ahí descansando la huevona esa. Estuvimos, estuvimos de vacaciones, muchachos, porque pues ya ven todo el año trabajando y echándole ganas aquí subiendo, laborando, este, cotizándonos caros, ¿verdad, muchachos? Ay, ajá. Si a ti te gusta Free Fire, si te gustan los videos, si no te gustan, ni vayas. Pero si a ti te gustan los videos de Free Fire, te gusta cómo juega el Saplis, que es bien manco, vete a suscribir. Vete y la pon... Pon pausa y vete a suscribir. Te voy a dar un de este para que te vayas a suscribir. Órale, ya. Te vas a suscribir y activas la campanita para que cada vez que suba Saplis videos, te lleguen todas estas pendejadas. Y también Regina... A ver, Regina, aquí. ¿Está Regina? Manifiéstate. ¿Está Regina escuchando todas las babosadas? Regina, ya vas a empezar a subir videos, ¿verdad que sí? No. Tan... Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Videos también de Free Fire, muchachos, y de jugando conmigo, no sé, las escondidas o cosas así. Vámonos a lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? No, hombre. Ni saben lo que vamos a hacer, muchachos. Venimos con todo. Venimos con todo. ¿Se acuerdan de las llamadas? A los números... Misteriosos. Bueno, pues ahora ya no son llamadas. Ahora son videollamadas, muchachos. ¡Tengo miedo! Vamos a ver qué número nos contesta las videollamadas y a ver qué están haciendo. Y bueno, pues ya, vamos a ver el video. A ver, dice... Vamos a buscar el WhatsApp viral de Momo y los otros números malditos. No creo que Momo conteste. La neta. Pero vamos a buscar WhatsApp. Muchachos. Tiren, muchachos, y me caí una maldición. ¡No, hombre! Vamos a ver, vamos a filtrar los números. Andamos buscando los números. Los números, muchachos. Los ando buscando. Nada más que no aparece. Dice... ¿Quién no ha intentado llamar a Momo? El contacto maldito de WhatsApp. No es la primera vez que circula en internet un número telefónico. Una hora después. Dice... Últimamente se está hablando mucho de un número maldito 001-801-820-0263. ¿Por qué, Pip? Lo buscan. ¿Qué? Pues que lo busquen. Está en Google. Está en Google. Está en Google. Dice... Dice... Vamos a marcar 001-801-820-0263. 01... 820. Ay, Bárbara, si te lo aprendiste. No, es doble cero. 801, Bárbara. ¡Pinche iba aquí! ¡Pinche iba aquí! Listo. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Oh! 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7... ¿Qué? ¿Qué? A ver, vamos a analizar esto. ¿Qué audio es ese? A ver, pasemos con... ¿Ven, Regina, aquí? Bueno, creo Con la doctora Patricia Regina ¿El para qué cosa de quién? Audio es ese, mami Uno de Roblox ¿Uno de Roblox? ¿Tú lo haces jugado? Creo Uno que se llama Elevador Elevador A ver, muchachos Creo Ustedes que todos lo saben Dejen los comentarios Si es verdad eso o es mentira Porque a mí se me hizo como que mugían unas vacas, ¿no? No, no sé Pero yo no escuché como una vaca Yo creo, no estoy tan segura Pero ese audio es de Roblox Según yo Según cálculos que yo inventé Según los cálculos que según Regina inventó Es de Roblox A ver, muchachos También hay un número También hay un número que supuestamente es muy maldito Pero que este número mata a los dueños O sea, mata a los dueños Es una leyenda urbana Que ama a tres de sus dueños O sea, haz de cuenta que a ti la telefonía Te asignaba ese número Y por extrañas razones Y circunstancias Morían los dueños de ese número Pero dicen que aquí Que han marcado Que han marcado y que les contestan Vamos a ver si nos contestan A nosotros A ver, ¿qué tan afortunados somos? ¿O qué tan desafortunados somos? Acompáñame a ver esta triste historia Saldo suficiente para realizar la llamada ¿Cómo no voy a tener saldo? Tengo saldo infinito Tengo el saldo de la NASA Porque no puedo hacer nada bien Vamos a marcar al 666666 Órale Son 10 6 Vamos a marcar ahora por WhatsApp Vamos a marcar a un número maldito Ya lo agregamos, muchachos Por fin pude agregarlo Y vamos a marcarle por WhatsApp A ver, esperen Porque voy a hacer videollamada No contestan La rechazaron Le colgó Otra vez Vamos a insistir Pero si la rechazaron es que sí existe Sí Vamos a insistir Insistiendo Tengo que verme, bolita ¿Qué tal si es un demonio guapo? ¿Qué es eso, madre mía? Oiga Oiga Hola 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 Disculpe Disculpe, señor Usted es el... Usted ¿Usted quién es? Oiga ¿Usted es real o es de mentiras? Señor Señor Quedó un punto ¿Pero qué era? ¿Pero esto es real o es de mentiras? Yo vi como una sombra ¿Pero es real o es de mentiras? No sé A veces son como videos Que deja la gente porque marca mucho Pero no sé No, al principio se vio una cara ¿Una cara? ¿Sí lo viste, Regina? Sí O sea, al principio se vio una cara Era una cara lo que estaba Y luego después ya nomás se vio la sombra Y luego el punto Y luego el punto O sea, como que... Como que se fue el universo Y vamos a marcar de nuevo Otra vez Usted no aprende, ¿verdad? ¿Qué es eso? No hay nada No hay nada Está al punto nada más Ey Se escucha algo Ey ¿Alguien está ahí? ¿Alguien vivo de este mundo está ahí? Escucha Se escucha como si estoy ganando ¡Ey! ¡Ave María! Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Lo miras, lo miras La sombra ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa Las sombras Ahí está, ahí está No sé Mírala, mírala Tiene un punto Es una sombra, ¿verdad? Ey O es una persona Señor Sí Ey Señora ¿Alguien está vivo? Ey Mira la cara La cara, la cara, la cara, la cara, la cara ¿Dónde está? Mira la cara Ay, qué fea No, yo no veo nada Yo no veo nada Nos está grabando también esa persona Es en serio Nos está tomando video Nos está tomando video No mames, no mames, no mames No manches No sabes que te estaba tomando video Porque se miraba Se miraba como que trae una cámara grande ¿En serio? Sí Te juro que yo no vi Se miraba como que Es que por la cámara tú no miras Pero se miraba como que estaba grabando video Bárbara Ahora va a tener nuestras caras Él ¿Tú eres la que salías ahí? Y Regina Y Regina también salía mucho Yo y Regina Nada más salía a mi frente Seis horas después No, mi madre es que le voy a contestar ya Huelga, Huelga No, 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 no Huelga Que no Quiere hacer videollamada Pues Huelga Quiere hacer videollamada ¿Halo, moto? No manches Tiene tu número registrado ¿Otra vez? No manches Qué tido Ay, wey Bárbara, ya Muchacho Muchacho Estuvo por andarle pegando al Batman Muy, muy, muy Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Cómo lo bloqueo, Bárbara? Bloqueándolo ¿Viste contactos? Contactos ¡Muchas! Rechazar, rechazar Más, más Más, más Más Está marquimante ¿Por qué? No, 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 no Ya, no, no, no Espérate No se podía Se moviaba mucho Porque estaban marcando Pero se quedan Se quedan ya Grabados O sea, el teléfono, ¿verdad? Sí, el teléfono Sí, el número Hubiéramos comprado un chip Para hacer esto ¡Ay! ¿Por qué no me dijiste Desde antes? Todo por andar Haciendo estas No Se escuchó algo arriba Sí Se escuchó algo Y bueno, muchachos Como hemos regresado De nuestras vacaciones No estaba muerta Andaba de parranda Vamos a iniciar Nuestra sección De saluditos De saluditos Del pollón De la facha ¿Saben cuál es el El ¿Cómo se llama? El saludo del pollón Regina ¿Cuál es? Ah, la Regina Sí está en top global Es así Si tú quieres estar En top global Tienes Conte ya en el saludo Saludo Es un Batman Acostado Porque el pollón Es de huevo Saludos para Nayeli Mora Que siempre está aquí Bien pendientes Saludos para Noemi Mata Que ella No se pierde Ni un video De nosotros Porque no tiene Que hacer esa Noemi Saludos para Luis Morales Saludos para Axel Saludos para Reina Reyes Y saluditos Para Isaac Escandón Saludos para Ustedes muchachos Que no se pierden Ningún video Saludos para Todos los que me siguen En TikTok Vamos a hacer un Un en vivo Los TikTok Los vamos a estar Haciendo En los viernes Por la noche Cuando es la hora Ñaca Ñaca Y bueno pues ya muchachos Yo les digo Goodbye Y bueno ya Goodbye